Capturan en delito flagrante a un presunto delincuente. A mí me encanta esto de presunto. A ver si es delito flagrante o no es presunto. A ver un rato. Es un delincuente. Delito flagrante es flagrancia. Bueno, eso no es lo importante. En Ambato, en la provincia del Tuguragua, el sujeto en cuestión registra 33 detenciones. ¿Me oyeron bien? 33 detenciones. Y el individuo tiene 38 años. O sea que si lo ponemos a uno por año, desde los cinco años anda detenido. ¿Cómo es posible que esté en la calle? Nadie sabe cómo. Yo sí le digo cómo. Se llama abogado fiscal juez. ¿Ya? Así. Ahí tiene. Vamos a ver. Así es. Tal como lo escuchó, el sujeto tiene tantas detenciones como sus años. Lo confirmó la policía. 33 antecedentes penales. El ciudadano tiene 38 años de edad y dentro de estos antecedentes registra detenciones por 26 detenciones por robo, tiene una detención por hurto, tiene cinco detenciones por asociación ilícita y una por sabotaje en caso de incendios. El sospechoso fue detenido nuevamente por la policía cuando estaba haciendo de las suyas en delito flagrante. Le arrebató sus pertenencias a una mujer en el centro de Ampato. Dos ciudadanos operaron con él, uno de ellos según la autoridad competente, su hijo menor de edad. Este ciudadano procede a arranchar las pertenencias de una ciudadana de sexo femenino y a darse la fuga. En eso los dos, otros dos acompañantes de esta persona proceden a obstaculizar el paso de esta ciudadana para impedir la persecución. Pero hagamos un pequeño análisis. Él tiene varias detenciones por asociación ilícita y pese a ello continuaba en las calles. Que son hechos que nosotros nos demoramos tres meses mínimo en investigar una asociación ilícita. Y es que Ecuador está azotado por una ola de violencia, asaltos y robos que no se detienen y con decisiones de ciertas autoridades que solo muestran cada vez más impunidad. Delincuentes, asaltantes, pillos, tantos calificativos como sus aprensiones.